Vamos a continuar con el programa, pero antes Willax se trae una de las telenovelas más importantes de América Latina, Café con Aroma de Mujer. Es una historia de un amor poco probable entre dos personas de realidades distintas, Sebastián Vallejo interpretado por el churro William Levy y la guapísima Laura Londoño en el papel de gaviota. Bueno, esta famosa telenovela colombiana llega a Willax. ¿Será el amor capaz de cambiarlo todo? No te pierdas este romance desde el lunes 5 de febrero, minutos antes de las seis. Ahí me da pie para preguntar también, ¿será capaz el general Víctor Zanabria, actual comandante general de la policía de nuestro país, ¿será capaz de cambiar todo lo que ha ocurrido? Porque él, por supuesto, ha sido una semana bastante complicada, ingresa a uno de los puestos más deseados por cualquier policía después de un terremoto, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, está en el programa y yo le agradezco además por empezar a dar entrevistas a los periodistas, ¿no? Porque queremos saber muchas cosas. General Zanabria, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchísimas gracias por su invitación. Efectivamente, el puesto de comandante general es el sueño de todo cadete en la carrera oficial, pero el momento que me toca a mí creo que no es el más deseado, ¿no? Porque está muy complicado. Complicado porque además el general Angulo era su promoción, ¿no? Es mi promoción y mi amigo. Más de 41 años que nos conocemos en la carrera policial. ¿Considera usted que ha sido injusta la forma como ha salido el general Angulo de la comandancia general? Ese es un cuestionamiento que no me corresponde a mí por la representatividad que tengo en la institución. Porque sería implicar a la policía en cuestiones políticas que a nosotros no nos competen. Nosotros vemos los aspectos operativos y la atención de la problemática de la seguridad pública. Se lo entiendo, pero le hago esas preguntas por todo lo que ha ido declarando el general Angulo en las últimas horas. Ha dicho, para empezar, que hubo una interferencia directa y política de Víctor Torres, el ministro del Interior, en los ascensos. Incluso le dio un resumen a un cuadro a los periodistas de Latina, donde comentaba que más de 200 nombres habían sido traficados en los ascensos de fin de año. Creo que tenemos ese cuadro, Rolo. Aquí está, habían pedidos para 71 coroneles, no atendidos 39, para comandantes de la policía 84, no atendidos 32, para mayores 59, no atendidos 33, para capitán 33 pedidos, no atendidos 8, atendidos 25, para tenientes 21, no atendidos 5. ¿Qué es esto? Parece que hay una pequeña confusión en la pregunta, no se refiere a ascensos, se refiere a cambios de colocación. A cambios, bueno, cambios de colocación, y también a quién sale y quién no entra. Angulo ha dicho que siempre llamaban a recursos humanos y además pidiendo justificación de por qué sí salía o por qué no ascendía. ¿Había una interferencia política? Esos son procesos que lo manejan comisiones, nombradas justamente por la Comandancia General y que realizan un trabajo de evaluación técnica. Entonces, yo supongo que ante estas afirmaciones habrá una investigación periodística y administrativa, y si hubiera responsabilidades penales también los va a haber. Pero nosotros, y sobre todo el cargo que ocupo, no puede adelantar ninguna opinión, porque yo también soy materia de decisión administrativa, si hubiese alguna responsabilidad. Y yo estaría viciando el procedimiento administrativo si doy una opinión sobre ello. Claro, pero ¿nos puede contar si en algún momento el general Angulo le contó a usted, ofuscado, que el ministro le había increpado cosas? No, no, en todas las actividades que... ¿Nunca le contó en confidencia, en honor a la amistad, la interferencia política? No, nosotros no hemos participado, si puede revisar las comisiones, no he participado ninguna de las comisiones, ni de cambios, ni de invitaciones, ni de asentos. Si esto le sucediera a usted, ¿qué haría? Bueno, nosotros tenemos un planteamiento muy claro de respetar los méritos para hacer las actividades, por eso yo desde hace muchos años he podido apreciar cómo hay situaciones que afectan esta institucionalidad, y precisamente el gran problema es los cambios. Y es que debemos hacerlo con tiempo, por eso he ofrecido que en agosto planteemos los cambios, y ahí veremos quién se va a leer esas extrañas para modificarlos. Ah, desde agosto. Desde agosto. No llegar a fin de año y estar con las correderas de último día de año. Para el último ahora y para las espadas y los cuchillos con vara. Así es. Bueno, es una buena idea. ¿Qué pasa con el coronel Harvey Colchado? El general Angulo ha dicho que una vez le preguntaron si era posible pasar al retiro, y que también le preguntaron por Vika, que es el coronel Lozano, y que integra el grupo especial que investiga toda la corrupción y el poder. ¿Qué pasa con Colchado? ¿Lo quieren sacar? Yo no le podría decir nada sobre ello, pero sí una afirmación que le explico. El Tribunal Constitucional tiene la mayor cantidad de opiniones y precedentes administrativos sobre las invitaciones al retiro del personal policial. Y esto está reglamentado, normado y estipulado en que tiene que haber motivación, cumplir con diferentes estamentos de lo que la ley de la carrera dice. Entonces, no es de que yo le proponga un nombre y este sea invitable, porque no hay. En el caso de Vika, por ejemplo, es imposible que lo vayan a invitar porque había ingresado al curso de coronel. Entonces, no sé en qué medida haya salido esta información. Como le digo, ya lo aclararán. De igual forma, por la cantidad y tiempo de servicio. ¿Cuánto tiempo le falta a Colchado para ser general? Él ha salido por acción distinguida y le falta todavía, creo, uno o dos años para que tenga el tiempo permisible. ¿Por qué él subió a coronel por...? Acción distinguida. Claro, o sea, acortó años, ¿no? Así es. ¿Cuántos años acortó? No tengo su información, no le daría razón. Pero, digamos, ¿no ha hecho la carrera que usted hizo? No, es que todos hacemos, claro, los tiempos, ¿no? A los tiempos. A los tiempos en cada grado. Nosotros hemos tenido varias modificaciones. El proceso de acción distinguida hace que vaya al grado inmediato superior, no dependiendo del tiempo que haya tenido en el grado anterior. Por eso que permite acceder al grado de coronel con un tiempo de servicios mucho más distante para poder postular a general. Correcto. General Sanabria, ¿el coronel Colchado es intocable? No, yo hoy día he estado con él y estamos... Bueno, yo no... No digo, si se le descubre algo, ¿podría pasar al retiro o es un intocable político? No, no, no. Si hay unas causales motivadas, conforme ya le he dicho que tenemos los presidentes administrativos, tendría que pasar al retiro. O, si hay una infracción administrativa, el procedimiento que la inspectoría va a desarrollar y se adoptará las decisiones. ¿La DIVIAC es una policía política, General Sanabria? No, miren, nosotros hemos trabajado un modelo que lo estamos replicando en base a la DIVIAC, que tiene una figura técnica muy especial. A diferencia de las unidades de investigación criminal que se cargan de carpetas fiscales, la DIVIAC permite seleccionar qué carpetas se va a investigar. Por eso que es de alta complejidad y no está orientado a corrupción, crimen organizado, trata de personas. Si no ve qué organizaciones criminales están y a eso aboca un grupo de personas. Ese mismo modelo, que ha sido exitoso por la gran cantidad de operaciones que ha desarrollado, lo estamos haciendo para la criminalidad organizada, principalmente en la zona norte y en lo que respecta a la ciudad de Lima, con los distritos de San Juan de Milancho y San Martín de Porra. Porque la carga del día a día no nos permite ser efectivos. Estoy hablando de una carpeta fiscal y ya me llegaron dos, cuatro, seis, ocho, diez. Entonces, como que no tenemos esa oportunidad de ser exitosos. Y lo estamos replicando. Y también, este año, esa división pasa a ser una dirección, que ya está estipulado porque la vinculación que tiene con las fiscalías especializadas lo acreditan así. ¿Qué va a hacer usted? Tengo que ir a la pausa, pero ya que ha tocado el norte, mañana vamos a presentar un tremendo reportaje que ha hecho Quique Montenegro en la zona. Acaba de regresar. Bueno, pero la situación es de terror. 31 trujillanos han sido asesinados este año, uno por día casi. Y el año pasado, 340 han sido asesinados. Los Pulpos, me parece, ¿no? Que es una de las organizaciones criminales. Por ejemplo, Quique quiso ingresar a Pataz y era imposible. Le dijeron ni siquiera la policía puede entrar. ¿Qué va a hacer usted, General Zanabria? Bueno, yo he estado en Pataz la semana pasada. He subido todo Pataz, he llegado hasta la mina Poderosa, que es la parte baja. He llegado a Marsa. Y es la mina que explotaron, ¿no? Sí, que han dejado una de las torres, que creo que es la octava torre que derriban. He subido a Santa Bárbara y Carabelí. Yo me he desplazado con una camioneta, he podido hablar con varios de los actores que están ahí, pero sí es muy complicado por tres figuras que se han mantenido ahí. La informalidad, dado con los reinfos falsos que permiten la explotación y el traslado del concentrado que tiene principalmente oro. La gran cantidad de armamento que se maneja para usurpar espacios legales. Y el otro es la gran participación criminal generada por los propios operadores de minería informal y legal. ¿Para qué? Entre comillas, para darse seguridad. Y ahora la seguridad los ha desplazado y ellos han tomado el negocio. ¿La minería ilegal ha desplazado al narcotráfico? No. Hay cuatro expresiones de la criminalidad, que son el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y la minería ilegal. La minería ilegal se ha aliado con estas porque el oro es mucho más fácil de comercializar que la droga. Y tiene ganancias casi similares. Pero de terror, ¿no? Que en el norte maten como si fuera... Y son sicarios colombianos, son sicarios venezolanos. De todo hay peruanos. Pero ¿qué ha generado esto? Estos espacios donde no hemos tenido presencia como Estado, no digo solamente como polides, no como Estado, y que ha generado que hayan estas economías paralelas. ¿Cómo ver un edificio de 10 pisos con ascensor en una zona con unas comunidades que no tienen ni agua ni desagüe? La Habana Plata. Y también, ¿cómo es posible que tengamos tantas armas en esos lugares? Y armas muy modernas. Y estamos haciendo ya una investigación muy al detalle. ¿Cómo es posible que de estas armas el 80% sean adquiridas en negocios legales? O sea, se compran legalmente en una tienda y por un proceso de denuncia, perde a otro, llegan a manos criminales con una capacidad de fuego suficiente para enfrentarse inclusive a la policía. Entonces, son situaciones en que todos tenemos que poner las armas en remonjo y ver qué medidas vamos a adoptar como Estado y como sociedad para contrarrestarlo. Voy a ir a la pausa porque quiero hacerle las preguntas con tranquilidad. Pero, de hecho, el caos le conviene a la organización criminal. En Río Revuelto, ganancia de delincuentes. Y lo peor, General Sanabria, es que ya estamos en el hoyo. La pregunta es cómo vamos a salir de este foso. Miren lo que está diciendo el General Sanabria. Y, de verdad, la situación del norte es demasiado complicada. Vamos a la pausa y vamos a regresar con eso, con la seguridad presidencial, que ya no nos cuenten cuentos chinos, y Fray Vázquez, la entrega del sobrinísimo. Al final, ¿obra de quién fue? Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!